La producción entonces me solicitó incluir en este primer episodio también la respuesta de la tarea, es decir, para que ustedes puedan ver, hacer el primer episodio, que sea para no hacerlo tan complicado su estudio, entonces voy a proceder a abrir la primera cerveza que es la Budweiser, la servimos aquí en la copa y tal como yo les mencioné pueden ver qué color es un amarillo, se nota digamos que no tiene mucha cebada esta cerveza, pueden ver también aquí o por lo muchas burbujas que van subiendo, la espuma tal como les mencioné no había tanta espuma y la persistencia está ok porque está ahí un pedacito ahí de espuma entonces se está manteniendo, entonces en aspecto ustedes pueden ver que es un color amarillo, una cerveza clara, está filtrada digamos y tiene muchas burbujas, es decir, está muy carbonatada, entonces vamos a proceder entonces a tomar el aroma un aroma no se le siente por ejemplo el lúpulo, no se siente nada no le siento mucho aroma a casi nada digamos ahí se siente un poco la malta y también tiene como un dulzor, el dulzor del que generalmente se siente en esta cerveza es el que proviene del maíz, porque ustedes saben que el maíz es dulce, ¿cierto? eso sería entonces en cuanto al aroma, nada de lúpulo no tiene ningún defecto perceptible, ¿cierto? y tiene en cuanto a la cebada, tiene muy poco, muy poco se siente de cebada y se siente un dulzor que viene del maíz, vamos a proceder entonces al sabor y el sabor entonces al igual que el aroma no tiene mucho amargor no tiene mucha cebada lo que sí tiene harta carbonatación tal como lo habíamos mencionado y también se siente el dulzor y es un dulzor que por lo menos para mí personalmente no es muy agradable porque además sabemos que viene del maíz entonces no es una cerveza muy agradable de tomar a menos que se tome muy muy helada de ahí van a ser solamente pura agua digamos que es como tomar agua carbonatada, ¿cierto? entonces en resumen el aspecto está bien la cerveza filtrada de color muy clara digamos no tanta espuma harta burbuja en aroma casi nada de malta nada de lúpulo nulo lúpulo digamos en sabor al igual que el aroma nada de amargor de lúpulo pero sí con este dulzor digamos que viene del maíz y la sensación en boca tiene esta carbonatación es de un cuerpo ligero muy ligero y eso sería eso sería la primera tarea entonces o la primera parte de la tarea entonces la segunda parte de la tarea es probar y degustar esta cerveza Stout de Sout de Sout que ustedes van a encontrar también en supermercado vamos a abrirla entonces entonces acá pueden ver al tiro digamos en el aspecto que es un color oscuro es color negro bueno la espuma es de redención media veo yo que el color de la espuma es color también relativamente oscuro color por ejemplo canela se puede decir que es un color canela la espuma no es de de mucha redención aquí ya está desapareciendo un poco la espuma y vamos a proceder entonces al aroma en cuanto al aroma el aroma yo le siento la la maltosidad yo quería decir que tiene como maltosidad media cierto le siento igual el chocolate se le siente también un poco de café y también se siente este aroma tostado eso es típico digamos de la de la Stout esas tres características deberían sentirse en en distintas grabaciones digamos dentro del de la Stout chocolate, café y tostado esas tres cosas no le siento mucho el lúpulo que es típico también de este estilo este estilo no tiene mucho lúpulo normalmente el lúpulo que se se incluye en este estilo es el lúpulo de de amargor ahí con esa técnica se siente se siente más la cerveza bueno aquí si ustedes pueden ver si es que usted al momento de probar esta cerveza está demasiado helada que no es el caso de la que estoy yo probando ahora pero si usted por ejemplo una Stout que es muy muy que es bastante compleja tiene mucha por ejemplo diferente este juego digamos de aromas de chocolate café etcétera por poder sentirlo bien y apreciarlo bien la cerveza ojalá no debería estar tan helada entonces ustedes la pueden calentar por ejemplo aquí entre las manos si ustedes se fijan la estoy calentando cierto y van a poder ver que a medida que la cerveza aumenta su temperatura van a poder percibirle mejor digamos todos sus aromas la cerveza anterior que probamos que era una cerveza lager la Budweiser esa si se tiene que tomar muy helada porque así digamos usted no se siente en el maíz cierto el adjunto vamos a apreciar entonces a ver que nos dice el sabor el sabor debía ser similar al aroma acá en sabor se siente mucho más el tostado aquí predomina el tostado se siente también el chocolate 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 negro y queda como un retrogusto también un poco amargo digamos de este chocolate negro se siente también el tostado se siente también un poco el café nada de lúpulo nuevamente porque bueno así el estilo pero si se siente también un poco de amargor pero bastante sutil y en cuanto a la sensación en boca no tiene mucha carbonotación nuevamente así es el estilo el el cuerpo de esta cerveza el cuerpo yo diría que es cuerpo medio está justo ahí entre quizás medio bajo medio ligero más tirado para el ligero que para el lado del pleno está bastante tostado la cerveza el retrogusto también no es muy largo es decir usted puede tomarla a través de la lengua no le quedan mucho quizás levemente tostado pero nada más o sea es una stout bien lograda representa yo creo que bastante bien el estilo de la cerveza estas son los estilos ingleses las cervezas ingleses generalmente no son muy carbonatadas y eso sería entonces la primera tarea entonces ustedes aquí pueden ver al momento de comprar la Budweiser con estas sot stout son estilos totalmente distintos pero deberían poder darse una idea bastante buena de las distintas características de cada una de estas cervezas shoes y y y y y Gracias.